Hola alumnos de octavo, les habla el profesor Rafael, les dejo un saludo en esta cuarentena que están pasando, a continuación les voy a dejar unos ejercicios para que realicen en su casa, que es parte de lo que deberíamos estar realizando en clase ahora, y como no nos podemos ver, les mando este video para que lo realicen, estamos viendo todo lo que tiene que ver con acondicionamiento físico y preparación física, ya trabajamos los conceptos en la guía anteriores, ahora vamos a trabajar de lleno en los ejercicios, vamos a dejar una rutina dentro del video, que va a ser una foto, donde está lo que tienen que hacer con estos ejercicios, ya, por ejemplo tienen que hacer 80 abdominales en series, en diferentes series, ya, y ahora les voy a mostrar como son los abdominales, que tienen que realizar el abdominal que tienen que hacer es un abdominal corto, o sea, se ubican con las piernas, rovillas flectadas, y llegan solamente hasta ahí. ese es el tipo de abdominal que tienen que hacer, ya, el segundo ejercicio tienen que hacer flexo extensiones de codo, ya, la flexo extensión de codo es la típica lagartija, que también la voy a mostrar, y van a haber dos variantes, para los que no les cuesta tanto, y para los que sí les cuesta, ya, primero, para los que les cuesta mucho, por no cogerse el peso del cuerpo, que van a hacer, van a cruzar los pies atrás, van a apoyar las rodillas, y van a realizar, ese es para los que no les cuesta, o sea, para los que les cuesta mucho, perdón, y para los que no les cuesta, va a ser sin apoyar las rodillas, así va a ser para los que no les cuesta, el tercer ejercicio es la estocada, este ejercicio se hace con la mano en la cintura, y doy un paso, flexo, cambio de pie, flexo, lo importante es mantener la espalda recta, y no perder el eje, ya, lo voy a hacer de frente para que se vean, voy a ver mis camadas, ya, y el cuarto ejercicio, para ustedes, son las tijeras, los pies, están con los pies juntos, brazos pegados, y separo, juntos, separo, juntos, separo, juntos, separo, juntos, dentro del vídeo, va a estar la pauta, con la cantidad que tiene que hacer cada uno, recuerde que si cada uno no se siente bien, no sé, con los 80, con los 20 que hay que hacer, que haga menos, ya, hágalo cada uno a su ritmo, importante, mantenerse hidratado, tomar agua, durante la actividad, ya, espero les guste el vídeo, espero ver los ejercicios, y nos vemos pronto, saludos. Gracias.